Hoy vamos a hacer un cover de batería Detectado al grupo Aerosmith Vamos a hacer dos temas, uno es Duke y otro es Love, Renovation Supongo que las conoceréis todos Vamos a tirar cosas de en medio... Bueno, nos colocamos Obviamente, podréis ver lo que suena realmente Es una batería electrónica A pesar de que tiene el sonado ruido A los vecinos, pero bueno Una vez lo meto por el ordenador Metamos las pistas Lo que yo toco Con la canción original Y bueno, vamos a Intentar Que quede lo más... De siempre posible Venga, espero que os guste Lo que sea Para lo que sea Por lo que sea Ya Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.